Con los vinos de garaje. Chema, lo primero que leemos al entrar aquí en tu bodega es elaboración artesanal, ahí en la trasera de la entrada. Creo que eso está también un poco vinculado a lo que se llama vinos de garaje, ¿no? Espacios muy pequeñitos. Sí, bueno, la verdad es que lo de vinos de garaje viene un poco más de Francia, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de elaborar donde lo elaboramos que no dejaba de ser un garaje. Es decir, acondicionado a la bodega, pero somos una bodega familiar y nuestro espacio ha reducido y lo elaboramos artesanalmente en pequeños espacios, con lo cual le damos mucho mimo a lo que hacemos. Claro. El tema del artesanado, pues aquí no hay máquinas. Son nuestras manos, el tema de elaborar el vino sin filtros. El pisado de la uva, quizá. Claro. En lo que es en el prensado, pues siempre hay un proceso de pisado que también es para seguir manteniendo las tradiciones, no se pierdan de la noche a la mañana y que seguir manteniendo ese poquito de lo que antes se hacía, ¿no? Y claro, entonces aquí, como veis, pues aquí no hay una máquina. Todos los procesos tienen esa artesanía detrás, incluso el etiquetado. Todo. También. Todo. Lo que le da el toque, ¿no? Incluso la comercialización no es al uso, porque al final soy yo el que sirvo a domicilio y le quiero dar ese trato diferenciador al cliente. Una cercanía que el cliente agradecerá, ¿no? Correcto. Ese toque personalizado cercano, cercano a la música de garaje también, ¿no? Que tiene ese saborcillo, ese toque ahí. Eso es. Se ha salido ahí la vena de cartel, ¿eh? Hombre, claro, la vena artística siempre está. Si es que va en el gen, se lo he dicho antes, que eso va en el gen. Nada más es que la música está muy ligada al mundo del vino. Aquí, ya se sabe, cuatro tragos de vino y a cantar. Y a cantar, sí, sí, sí. Aunque hay alguno que se acaba convirtiendo en un cantamañana. Hablando de probar vino, yo creo que tendremos que... Mucho gusto, mucho gusto. Sí, pues ahora mismo vamos a probar ese vino, pero antes, ya sabéis, a pensar sano.